John 3.16 Proverbios 24.16 Proverbios 3.5 Y me falta uno Revelación 3.20 Esos son los easter eggs que encontramos En In In Out Que alguien nos diga que signifiquen Disculpen por no ser como mi presidente Y leer la Biblia Y leer la Biblia Hola amigos de Tucson Travel Y les queremos enseñar este restaurante de japonesas Que nos gusta mucho Es In In Out Lo probamos nosotros en California Pero descubrimos que también hay aquí en Texas Aquí lo que se come son hamburguesas Tienes un menú muy chiquito Muy reducido Pero se supone que lo que te venden Es que están haciendo las papas al instante Y las hamburguesas al instante Entonces te dan tu orden Y tienes que esperar como 5 o 10 minutos A que lo hagan Y ya te entregan tu hamburguesa Aquí el concepto es O sea Como les decía Es un menú muy pequeño O sea Como Tres tipos de hamburguesa Doble Con queso O la normal Las papas Tienen Malteadas Y creo que ya El refresco Bueno Te dan tu vasito Aquí para el refresco Algo que les queríamos comentar Es que Nos dimos cuenta Que tal vez esto sea Un negocio cristiano O así Porque trae No sabemos Si alguien sabe Díganos Porque abajo trae una inscripción De John 3.16 O díganos que dice Ese capítulo O versículo de la Biblia Y te van anunciando la orden Estaban en la 13 Como que se van en la 15 Vamos a esperar a que nos llamen El costo Cuesta La hamburguesa Con Hay un paquete Entonces el paquete Cuesta 6.70 Que trae la hamburguesa Con queso Las papas Y Una malteada Pues son 6.70 Dólares Más El tax Entonces Son 7.25 En el peso mexicano El tipo de cambio Está de 19 pesos Pues hagan ahí Las cuentas De cuánto no sale Pero bueno Ahora vamos a esperar A que salga Y está más o menos El precio Que nos salió ayer Comer En el Jack in the box Igual El mismo paquete Pero en lugar De fresco De maldeada Fue regresar Pues esta es nuestra orden De lo que yo pedí Malteada De vainilla Está deliciosa Es súper picante Pues las papas Se supone que son hechas Hasta el momento No son congeladas Ahí mismo ves como las patas Y la hamburguesa Es una hamburguesa con queso Y se ve bien rica John 3.16 Proverbios 24.16 Proverbios 3.5 Y Me falta uno Revelación 3.20 Esos son los easter eggs Que encontramos En In and Out Que alguien nos diga Que signifiquen Disculpen por No ser como mi presidente Y leer la Biblia